Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Cozumel, libre de contagios de viruela símica, Quintana Roo registra 174 casos actualmente. Este año aumentó la estadística de servicios de urgencias que prestó el personal de auxilios de la delegación de Cruz Roja Cozumel, indicó Maximiliano Alvarado Ramírez, coordinador de socorros en la benemérita institución. La Policía Preventiva de Solidaridad atendió el caso de un bebé presuntamente abandonado, por lo que un grupo multidisciplinario del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género le brindó resguardo y protección. Un comando armado ingresó al Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua en el día de visita. Tras el ataque se han contabilizado 17 muertos, así como 27 presos que se fugaron del penal. Las autoridades del parque Yellowstone en Montana informaron que al menos 13 bisontes murieron tras un accidente de tránsito luego de que los animales estuvieron en una carretera estadounidense. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó